Si usted viene aquí y se dedica a cargar contra un partido político u otro partido político y hace afirmaciones honestamente más propias de un acto electoral, legítimo, cualquiera legítimo, pero no es lo que hoy discutimos aquí. Nosotros no nos dedicamos a discutir sobre qué partido debiera o no debiera ganar las elecciones. Señor diputado, que no he venido a cargar a nadie, he venido a destacar, a testimoniar un momento histórico que ha vivido mi país. Claro, además no hace falta que nos explique lo que ha ocurrido en Bolívar porque lo sabemos perfectamente. Usted representa una oligarquía que jamás aceptó que un 30% de pobres pasaron a ser clase media. Puedo evidenciar que no conocen mi país, que no saben lo que pasó durante 14 años en mi país. Usted ha venido hoy y nos ha dado un mítin y hoy en el Parlamento Europeo no queríamos su mítin. Nosotros estamos preocupados por el respeto a la legalidad constitucional en Bolivia y usted ha venido aquí a hacer un mítin electoral en lugar de explicarnos qué va a hacer para garantizar que las elecciones sean libres. Tensos e inesperados momentos vivió la canciller de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Janine Áñez. Karen Longarit Rodríguez se presentó este 1 de octubre en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas. La visita de la canciller boliviana generó muchas críticas en el arco político opositor al régimen de Janine Áñez. La extensa exposición de Longarit Rodríguez ante dicha comisión consistió en una ráfaga de ataques a los 14 años del gobierno del Movimiento al Socialismo en cabeza del expresidente Evo Morales. Sin embargo, la canciller de Janine Áñez no esperaba las duras réplicas de algunos eurodiputados quienes tildaron a la ponencia de Longarit como un verdadero acto de campaña electoral. A continuación, te dejamos un resumen de la ponencia de la canciller del gobierno de facto de Bolivia y los duros cuestionamientos de algunos eurodiputados. Tengo el honor de estar aquí en el Parlamento Europeo, una de las instituciones más emblemáticas de la democracia contemporánea, representando a los bolivianos que hace casi un año de manera masiva y pacífica salimos a las calles para recuperar la democracia plena. Con seguridad, todos ustedes están informados acerca de Bolivia y siguieron de alguna manera los acontecimientos de los últimos meses en mi país. Después del fraude electoral protagonizado por el gobierno de don Evo Morales en las elecciones de octubre del año dos mil diecinueve, el pueblo boliviano liderado por jóvenes y mujeres de todos los orígenes étnicos y geográficos del país inició una pacífica y masiva protesta exigiendo la anulación de las fraudulentas elecciones y la convocatoria a nuevos comicios electorales. Esta revolución democrática y pacífica fue un ejemplo para el mundo de cómo la fuerza moral de un pueblo unido puede lograr cambios como consecuencia de las protestas, Evo Morales renunció y Bolivia entró en un proceso de transición hacia una verdadera democracia. Después de catorce años en los que el estado de derecho, las libertades ciudadanas, las libertades de prensa, y los derechos humanos fueron restringidos por un régimen que priorizó una orientación ideológica antes que el respeto a la dignidad de todos los bolivianos. Evo Morales llegó al gobierno con promesas de cambio en el país, promesas que no cumplió. Los catorce años de gobierno del MAS, Movimiento al Socialismo, estuvieron marcados por el narcotráfico y la corrupción. El gobierno ejerció poder absoluto sobre el poder legislativo, sobre el poder electoral, sobre el poder, sobre el tribunal constitucional, y sobre el poder judicial y los fiscales. Asimismo, Evo Morales no reparó en reprimir a sus opositores, ya sean movimientos sociales, pueblos indígenas, o la sociedad civil organizada. La prensa independiente y los organismos internacionales documentaron estas violaciones a los derechos humanos que inclusive llegaron a afectar a ciudadanos europeos. Y en el ámbito de las relaciones exteriores, Evo Morales alineó la política exterior boliviana a la de regímenes autoritarios como la Venezuela de Maduro. Morales no dudó en violar la constitución política del estado en su propósito de permanecer indefinidamente en el ejercicio del poder político. Ya el año dos mil dieciséis convocó a un referéndum de forma de reforma de la constitución para habilitarse como candidato por cuarta vez. Y al verse derrotado por la voluntad popular, ignoró el resultado de de dicha consulta e instruyó a sus parlamentarios buscar la forma de habilitarlo como candidato. Este fraude fue comprobado por la organización de los estados americanos y los observadores de la unión europea. El informe de auditoría electoral de la organización de estados americanos se llevó a cabo a solicitud del mismo Evo Morales a través de acuerdos firmados que establecieron que sus resultados serían vinculantes. El análisis reveló una enorme manipulación dolosa del proceso electoral. La existencia de servidores ocultos que permitían introducir información al sistema, la modificación de softwares, de procesamiento de resultados en plena elección, las actas prellenadas que contenían datos de días previos a la elección, la manipulación de actas que adjudicaron de forma ilegal miles de votos en favor del expresidente Morales. Después de tres semanas de multitudinarias protestas pacíficas por el fraude descubierto, Morales renunció al cargo de presidente. Después de la renuncia de Morales, ninguna autoridad de la asamblea legislativa perteneciente a las filas de su partido, quiso asumir la responsabilidad de conducir el país. La entonces vicepresidenta del Senado, la señora Yanine Áñez, aceptó el desafío con la valentía y el patriotismo que caracteriza a las mujeres bolivianas asumiendo la presidencia por sucesión constitucional. La asamblea legislativa plurinacional, controlada por el movimiento al socialismo de Evo Morales, y el tribunal constitucional, conformado por jueces obsecuentes a él, reconocieron esta sucesión constitucional y validaron la misma. Todos los poderes del estado ahora funcionan de manera independiente en una Bolivia que ha recuperado su democracia. Ha transcurrido casi un año desde entonces, y el camino para el gobierno de la presidenta Áñez no ha sido fácil. Ha tenido que enfrentar a los intentos de desestabilización de Evo Morales y sus militantes, que recibieron órdenes de no dejar internar alimentos y oxígeno en las ciudades para conseguir de este modo la caída de la presidenta Áñez. Me valgo que de esta oportunidad para pedir a la Unión Europea que continúe cooperando con Bolivia, porque aún tenemos serios problemas que superar para seguir nuestro camino hacia el desarrollo en procura de mejores días para el pueblo boliviano. Finalmente, señoras y señores parlamentarios, destacó que en dos semanas más los bolivianos elegiremos un nuevo gobierno de manera libre y transparente, donde el protagonista será el pueblo boliviano y donde todos los partidos políticos, aún aquellos que propiciaron el fraude, competirán por el voto popular. En marzo de este año, el gobierno de Bolivia y la delegación de la Unión Europea en la paz, suscribimos un acuerdo administrativo para propiciar el trabajo de la misión de observadores electorales en las próximas elecciones. Es un momento crítico para la historia democrática de Bolivia y por ello requerimos del compromiso y la ayuda de la Unión Europea. Estoy segura que pese a todas las dificultades, Bolivia puede ser un ejemplo. Superamos un fraude electoral, superamos un gobierno totalitario y está en nuestras manos la consolidación de la democracia. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la canciller que hoy comparece aquí con todos nosotros en el Parlamento Europeo. En primer lugar, a mí me gustaría hacer una valoración un poco de orden alrededor de su intervención. Yo entiendo que usted y su gobierno también tiene opiniones políticas sobre lo que ocurre en el país, pero como usted entenderá, viene en un momento muy particular para su país. Usted viene aquí para hablar de unas elecciones que a esta comisión y a este Parlamento le preocupan y le ocupan y sobre las garantías que se tienen que construir en un país que ha pasado una etapa traumática durante los últimos meses y con dificultades institucionales durante los últimos años. Si usted viene aquí y se dedica a cargar contra un partido político u otro partido político y hace afirmaciones honestamente más propias de un acto electoral legítimo, cualquiera legítimo, pero no es lo que hoy discutimos aquí. Nosotros no nos dedicamos a discutir sobre qué partido debiera o no debiera ganar las elecciones y honestamente parte de su intervención parecía indicar eso. Hoy lo que hacemos, como hacemos con cualquier democracia en el mundo, es como este Parlamento y la Unión Europea contribuye a construir condiciones que ayuden a la estabilidad institucional del país, a su crecimiento económico y a una sensación y a una realidad y unas condiciones de democracia que se puedan desarrollar. Esas son las características, porque lo que último que querría este Parlamento es que en un periodo electoral invitáramos a un gobierno y pareciera que usa ese altavoz que se le brinda como mecanismo electoral. No lo hacemos con nadie y por eso usted tenía aquí una oportunidad especial por las circunstancias de su país. Honestamente, parte de su intervención o buena parte estaba lejos de ese parámetro al que este Parlamento, digamos, se refiere cuando hay un proceso electoral en un país. Esto no es un meeting, esto es otra cosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros más allá de valorar el pasado y antiguos gobiernos, que seguro que diputados aquí tenemos opiniones diferentes, como es normal, políticamente es normal, pero no nos dedicamos a eso. Nosotros yo creo que existe un mínimo común denominador de la mayoría de esta casa, que es que hay unas elecciones el 18 de octubre y es muy importante para la Unión Europea, que después de meses traumáticos, como ya he dicho, se puedan desarrollar de forma libre, justa, competida y con garantías. Esa es la cuestión. Y después, déjeme también decirlo, de un tiempo complicado para el país, con un gobierno interino, un gobierno interino... Tenemos que dar tiempo a los demás. Quería 30 segundos más, porque es difícil poder hablar de esto, digamos, después también de la intervención que ha habido y ha sido una cuestión de orden mi introducción. 30 segundos más. Un gobierno interino, que hay que decirlo, ha pasado 10 meses en el poder, que a ojos de este grupo en ocasiones se ha extrelimitado de sus funciones, que se presenta como árbitro para un proceso electoral en una situación traumática y al límite del país y su presidenta acaba presentándose a las elecciones. Es difícil ser árbitro y parte en un proceso electoral en donde, honestamente, hemos visto también casos judiciales que nos preocupaban. En cualquier caso, a nosotros nos interesa las elecciones del 18 de octubre, la cooperación con Bolivia, la estabilidad del país, la prosperidad del país y que sea capaz también de contribuir a la estabilidad regional. En eso seguro que hay una mayoría en esta casa. Y para eso nos tendrán. Y esperamos que la misión de expertos pueda contribuir a todo ello. Buenas tardes, presidente. Gracias, canciller, por su intervención. Y tengo que ser honesta. Yo esperaba también otra intervención de usted, porque ya el Parlamento, en la resolución de noviembre, discutió bastante en torno a lo que ocurrió con las elecciones anteriores, con la situación de Evo Morales. Y si algo tenemos positivo es que fuimos capaces, todos los grupos, después de debatir, de aprobar una resolución de posición donde lo que más nos importaba era el futuro de Bolivia, de su ciudadanía y que se establecieran unas elecciones libres, democráticas, transparentes y con todas las garantías. Y, por lo tanto, me voy a centrar en esto. Me hubiera gustado que hubiera hecho referencia al despliegue de la Unión Europea, a esa misión reforzada de expertos en materia electoral. Y, además, cómo la Unión Europea ha propiciado con instrumentos para darle estabilidad y ayudar incluso a los trabajos del tribunal que va a encargarse de estas elecciones, conocer cuáles son los trabajos que se han realizado, cómo se han organizado estas elecciones, para que efectivamente tengan esas condiciones de transparencia, de participación, además adaptadas a toda la ciudadanía y las garantías después del día de las elecciones. Y, en este sentido, decirles que también me hubiera gustado que usted hablara de la contribución de la Unión Europea, esas aportaciones que ha realizado para que la sociedad civil pudiera participar en este proceso para dar más garantías al mismo. Dicho esto, me ha dado la impresión, con su intervención, que dan, por supuesto, que va a haber una alternancia en el poder. Pero, sin embargo, los sondeos parece que dan como favorito al candidato del Partido Más, con algo más de un 30%. Mi pregunta es, entiendo que han construido todas las garantías para estas elecciones, ante un resultado del Partido Más, me gustaría escucharle que ustedes van a respetar efectivamente ese resultado electoral si no hubiera la alternancia que ustedes esperan. Por otra parte, es verdad que todos queremos trabajar. Bolivia para nosotros es un país amigo y para mí lo es especialmente porque he estado en varias observaciones electorales. Y hablando de estabilidad, hemos leído, también hemos sabido, que ha habido una renuncia de tres ministros, tres ministerios muy importantes en los días pasados que ha creado inestabilidad también al propio Gobierno. Y me gustaría preguntarle si esto puede afectar al proceso electoral y de qué manera. Y, por último, una cuestión que sí me preocupa, que va un poco más allá de las elecciones, y es que la Fiscalía denunció que las Fuerzas Armadas se resistían a entregar información sobre las muertes en el conflicto después de las elecciones del año 2019, por entender que eran secreto militar. Bien, el juez ha dispuesto el levantamiento del mismo como secreto militar y ha solicitado que se dé toda esta información para conocer la verdad y hacer justicia y reparación a las víctimas. Me gustaría saber si usted podría darnos alguna información al respecto. Muchas gracias. La celebración de las próximas elecciones, sin duda, es una buena noticia. Siempre que se da la voz al pueblo es una buena noticia. Pero, viendo los antecedentes de las últimas elecciones generales y también escuchando el contenido de su intervención, estamos preocupados. Antecedentes, por ejemplo, como el papel del Ejército en la configuración de un nuevo Gobierno no elegido en las urnas, el exilio político del candidato Evo Morales, unos informes de la OEA a los cuales usted ya ha hecho referencia, que indicaban unas conclusiones que fueron claramente rebatidas por otros estudios, como por ejemplo el del New York Times o el del Centro de Investigación en Economía y Política. Esperamos que las próximas elecciones realmente sean libres y transparentes y que todos los estamentos del Estado respeten los resultados, gane quien gane. En este sentido, a mí también me gustaría escuchar de la señora ministra un compromiso claro de su Gobierno de respetar los resultados electorales y de contribuir a generar un ambiente plenamente democrático y de paz, sobre todo teniendo en cuenta que, según las encuestas, parece que el candidato mejor situado para ganar es el candidato del MAS. Y otra cuestión que también nos preocupa es el decreto 4078, que firmó usted y todo el Gobierno en noviembre pasado, para eximir a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal en ciertos contextos y autorizarles a hacer uso de todos los medios disponibles para mantener, entre comillas, la estabilidad en el país. Este decreto fue posteriormente derogado, pero no impidió que durante las protestas se produjeran 35 muertos y 500 heridos, la mayoría de los cuales de origen aymara, en Sencata y Quechua, en Cochabamba, zonas donde, por cierto, hay más partidarios del MAS. Justamente ayer, como decía ahora mismo la diputada Izaskun Bilbao, la Fiscalía de Bolivia denunció que las Fuerzas Armadas se niegan a facilitar la investigación de dichas muertes. Mi pregunta es, ¿el Gobierno transitorio cooperará en la investigación para que estas muertes no queden impunes? Gracias. Pues, honestamente, me parece que acabamos de vivir un acto de poco respeto institucional en esta sesión, donde realmente esperaba Canciller que viniese a hablar en cómo iban a garantizar unas elecciones libres y democráticas en Bolivia, que son tan necesarias para esa reconciliación en el pueblo boliviano y no vivir un acto electoral como acabamos de hacerlo. El último año en Bolivia ha sido bárbaro, después de unas elecciones donde muchos actores internos y externos corrieron a deslegitimarlas, donde hemos tenido pronunciamientos públicos del Ejército, donde se terminó presidiendo de una manera totalmente, bueno, con distintas operaciones diferentes. La señora Áñez, que ni siquiera se había presentado a las elecciones presidenciales y cuyo partido, quiero recordar, tiene menos representación en la Cámara y el Senado que cualquier otro, su único mandato real era volver a convocar elecciones libres y con garantías. Y, sin embargo, lo que hemos vivido a lo largo de este último año no es lo que ha ocurrido. Por un lado, las acusaciones de un fraude se han ido diluyendo y, por otro, hemos visto persecuciones a militantes del MAS, a diferentes actores. No es casual que solo hace una semana grupos de senadores y congresistas estadounidenses hayan cuestionado abiertamente la actuación de la OEA en aquellos días posselecciones, el informe que fue finalmente desmentido por el MIT. Por otro lado, como decía, un Gobierno que tiene como mandato único convocar elecciones, ahora mismo estamos viendo cómo ha habido denuncias sin fundamento contra otras candidaturas, la inhabilitación de cargos afines al expresidente o los problemas que el propio Luis Arce ha tenido para poder presentarse a las elecciones. Son claros ejemplos de ellos. Ejemplos que han alcanzado mucha gravedad con denuncias abiertas de la defensora del pueblo boliviano hace dos semanas sobre crímenes de yesa humanidad atribuibles al posible Gobierno actual. Y tras esta preocupación, nosotras lo tenemos claro, Bolivia necesita elecciones libres y con garantías. La Unión Europea así lo validó e iba a mandar una observación internacional de más de 100 personas que, finalmente, por temas de la alarma sanitaria que estamos viviendo, por temas de seguridad no ha sido posible. Pero hoy aquí todos los grupos parlamentarios manifiestan su compromiso con ese objetivo y hoy hemos pedido a todas las fuerzas que componen esta comisión que apoyen también la petición al presidente del Parlamento Europeo una misión de cargos políticos de europarlamentarios que acompañan a la de expertos una misión de 7-8, que no es lo mismo que una misión de 100, para poder asegurar las situaciones, las circunstancias en las que se dan las elecciones. Voy acabando. Quiero preguntarle abiertamente. ¿Va a rendir cuentas el actual Gobierno por estas acusaciones de crímenes cometidos? ¿Qué garantías reales ofrece el actual Gobierno a cabo para llevar a cabo un proceso electoral justo y va a reconocer al próximo Gobierno si, como están diciendo, las encuestas le dan como triunfador a Luis Arce? Muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, yo voy a ser muy breve, canciller. Usted ha venido hoy y nos ha dado un mítin. Y hoy en el Parlamento Europeo no queríamos un mítin. Nosotros estamos preocupados por el respeto a la legalidad constitucional en Bolivia y usted ha venido aquí a hacer un mítin electoral en lugar de explicarnos qué va a hacer para garantizar que las elecciones sean libres. Y, por lo tanto, creo que se ha equivocado, francamente, en su exposición de manera muy clara. Además, no hace falta que nos explique lo que ha ocurrido en Bolivia, porque lo sabemos perfectamente. Ustedes representaron una oligarquía que jamás aceptó que un 30% de pobres pasaron a ser clase media y organizaron un golpe contra el último presidente que había en Bolivia, que era el señor Evo Morales. Eso es lo que ocurrió, lo sabemos perfectamente. Y no hace falta ir atrás, habrá otros que tendrán otra opinión. Porque lo que nos interesa es saber cómo va a garantizar la libertad y las elecciones. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Mire, ahora quiero saber, y eso depende de usted directamente, cómo va a garantizar el voto de los ciudadanos que residen fuera de Bolivia, que son, en el caso de Europa, miles y miles de personas que a día de hoy aún no tienen noticias de sus consulados sobre cómo van a poder votar. Y eso depende directamente de usted. Me gustaría que me respondiera esta pregunta. Y, en segundo lugar, me gustaría que nos dijera, de una manera muy clara, igual que le han pedido anteriormente mis compañeros, que afirmara, de una manera muy clara, que ustedes respetarán el resultado en el caso que el más gane las elecciones, como indican todas las encuestas. Muchísimas gracias. Y me siento, créame, con absoluta libertad de reiterar y ratificar todo lo que he dicho. Porque, ¿para qué es un hemiciclo parlamentario si no para hablar de democracia? Y eso es lo que he venido a hacer, hablar de democracia. O sea, hablar, señor diputado, que no he venido a cargar a nadie, he venido a destacar, a testimoniar un momento histórico que ha vivido mi país. El escenario de este hemiciclo es hablar de democracia. Y créanme que muy pocos conocen mi país, porque veo en sus diferentes alocuciones y preguntas e inquisiciones que me han hecho, puedo evidenciar que no conocen mi país, que no saben lo que pasó durante catorce años en mi país. Donde los derechos que se violaron flagrantemente fueron precisamente los derechos de los pueblos indígenas y los violó un supuesto indígena. En la eventualidad de que gane el movimiento al socialismo, esa realidad sabrá aceptarla dignamente el pueblo boliviano y obviamente habrá un juego y una participación democrática lógica. Lo que no se respeta, señores parlamentarios, es el totalitarismo, es la delincuencia organizada en torno a un gobierno mezclado con el narcotráfico y con el crimen organizado.